Música pero sabes por que no se pegó, porque se iba a hablar hacía una semana la película, había gustado el pelo en el tamango entonces empezó a decir que lo iba a hacer para el próximo campeón ¡Bien Ferro! ¡Bien Debo! ¡Ahí les ganamos, otra vez! ¡Uuuuh! ¡Vamos, sale! ¡Oh! ¡Bien Debo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cabeza. 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 Seguro, pero si va a... Bueno, voy a ir sancionarlo. Ah, me acuerdo que me habías contado esto. No lo veo verde ya, ninguno. Ah, te digo. No, ahora te digo, no sé. Bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Ya está. ¡Pasó! ¡Bien! ¡Debo! ¡Bien! ¡Catalina! ¡Vamos allá! ¡Bien Ferro! ¡Bien, Debo! ¡Llega! ¡Bien! 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 Estado, no es que, bueno, continuó la noche también, decía que estaba su bolsa. Cuello, y bueno, sí, bien, Cami, bueno, full de ataque. Bien, qué lástima. No. ¿Qué pasó? Bueno, Cami, le pasó a Óscar a la noche, que hace tranquila, ¿qué pasó? Pero la de Óscar creo que era porque tenía mucho pega, esa no es cara, ¿no? Tres a tres. Ay, Camila. Bien, Debo. Tres, ¿no? ¿Qué? Bueno, y le alcanzamos porque la pasión... Gol. 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 Gol.